Seguimos hablando de hipertensión arterial con el doctor Alejandro De Sergio. Elegimos esta nota porque el tema es clásico, es vigente, es actual. ¿En qué momento el paciente tiene que consultar al médico? ¿Cuándo se da cuenta que es hipertenso? ¿Hay alguna sintomatología? Esto también es muy variado y es un tema central. Por eso nosotros hacemos, y cada vez que me invitas, yo hago el llamado a que la gente se tome la presión. Porque la enfermedad esta es entendida como una enfermedad por excelencia sintomática. Vale decir que nosotros recibimos pacientes que, por los estudios que hacemos, podemos entender que hace 10, 20 años que tiene presión alta y nunca se enteró. Y llega a nosotros en un estado irreversible, con complicaciones muy graves, con situaciones que ya, bueno, uno poco puede ayudar. Entonces, lo concreto, lo correcto es que la presión puede dar síntomas, pero casi nunca los da. Entre los síntomas que puede dar está el problema, porque son síntomas muy confundidores. Uno puede tener banalmente, digamos, mareo o dolor de cabeza por cientos de causas. De hecho, el dolor de cabeza es un síntoma tan frecuente que casi nunca tiene que ver con la presión. Pero la presión puede causar dolor de cabeza. Es algo que hay que entender. Sin embargo, la gente hace sinónimo, dolor de cabeza igual a presión alta. Y no es así habitualmente. Pero los llamadores que pueden tener los hipertensos pueden ser agotamiento, irritabilidad, desgano, dolores de cabeza muy característicos, que son matinales, sobre todo en la nuca, de corta duración, de fácil solución, pero que por ahí se pueden volver a repetir. Algunos episodios de mareo. Yo de mareo diría que es el más inespecífico de todos los síntomas, porque puede deberse a un montón de otras cosas, como dije antes. Pero lo concreto es que si alguien tiene padres hipertensos y tiene 30 años o más, no debe desconocer la presión. Así se sienta la persona más sana del mundo, debería hacer una toma de presión y conocer qué presión tiene. Bueno, la alimentación en el tratamiento de la hipertensión y también en la prevención, para que uno no se vuelva hipertenso o para tratar la hipertensión, es clave. Como lo es el peso y como es la actividad física. Yo creo que son los tres pilares que hay que cuidar. Pero la alimentación ha sido inclusive muy estudiada y hay estudios muy importantes que han logrado no solo mejorar la presión, sino también prevenir infarto. O sea, somos los que comemos, como uno dice, ¿no? Pero el estudio que ha impulsado el tratamiento de la presión y que ha demostrado científicamente bajar la presión es no solamente comer poca sal, que es algo muy importante y que la gente conoce y que hay que entender que vivimos en un mundo salado y que hay que tener cuidado con los alimentos que tienen más sal. Yo siempre menciono a la cabeza los panificados en general, o sea, el pan, la pizza, las empanadas, las medialunas, y acá hay hasta medialunas que vienen con queso rallado arriba, así que son tan ricas, pero que lamentablemente tienen una carga de sodio muy alta y que hacen fracasar el tratamiento de la presión si uno la come regularmente. O sea, regularmente sería que uno coma toda la semana, ni hablarse todos los días. O sea, que serían alimentos para comer muy rara vez. Pero la sal está en muchos otros productos. No quiero olvidarme de que, por ejemplo, comer muchas frutas y verduras baja la presión. Además de ayudar en muchas otras cuestiones, como por ejemplo el tránsito gastrointestinal, de bajar el colesterol también, de ayudar a bajar el colesterol, comer muchas frutas y verduras está demostrado que baja la presión. Y si uno va a recomendar una alimentación variada y seleccionada que ha demostrado también prevenir infarto, como dije antes, deberíamos comer, no todos los días carne, comer carne un par de veces en la semana, dos días pollo sin piel, otro día pescado de mar, porque el pescado de río tiene tanta grasa mala como la carne roja, comer muchas frutas y verduras, tratar de comer también arroz o fideos un par de días, y por sobre todas las cosas, alejarse de lo que tienen alto contenido de grasa y sal. Hachuras, fiambres, frituras, estas cosas que darían relegadas para situaciones mucho más especiales y mucho más espaciadas. Y esto no es una recomendación para el enfermo, esto es una recomendación para un ser humano que quiere cuidarse, no es solamente para el que está enfermo. ¡Gracias!